Así es como ve Argentina la previa a la semifinal. Este no estaba ardiendo por la espalda, pero era un árabe. Me regaló un anillo. Se repicó, miren. Nos rodearon los marroquíes. Hicimos un rival. Bienvenidos a todos un día más de estas aventuras en Qatar. El día de hoy, bueno, como ya saben que mañana se juega el partido de Argentina. Versus Croacia. Venimos al banderazo. ¿Se acuerdan que la semana pasada ya vinimos acá al mismo banderazo? Va, un día antes del partido. Pero bueno, esto es God. Porque acá es como que se juntan, todos los argentinos se juntan acá en Qatar a festejar. Acá hay un Gede que no para de gritar cosas raras. Así que quiero ver qué poronga está gritándolo ahí todo. Argentina. Sí. ¿De dónde estás? Manganesh. ¿Te gusta Messi? Sí, Messi. ¿Qué estás diciendo? ¡Argentina! ¡Pipomoto! ¡Pipomoto! ¡Argentina! ¡Pipomoto! ¡Messi! 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 ¡Se cagó todo! ¡France! ¡France! ¡Dame esta bandera! ¡Yes, yes, yes! ¡Argentina! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Sáltalo! ¡No, mira, mira! ¡France! ¡Marrouj! ¡France! 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 La voy a sacar de una manera respetuosa porque no hay que faltarle respeto a ningún país. Todos los países son válidos. No vamos a patear la bandera pero la dejemos acá. Argentina, Marruecos. Final Argentina y Marruecos. ¡France! 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 ¡Vamos! 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 ¡Puedes ser campeón! ¡Sí! ¿Estás nervioso por mañana? No entiendo. ¡No! 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 ¡Pero que era argentino! Vamos Argentina, sabes que yo te quiero. Hoy hay que ganar y ser primero. ¡No, gracias, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos, sí! ¡No! ¡No! ¡Era tipo una bandera, amigo! ¡Follow me! ¿Y tú? ¡Roberto! ¡Otman! ¡Mauro! Este es el mercado viejo de acá de Qatar Miren esos pasillos llenos de tiendas ¡Vamos! ¡No, carajo! ¡Que podemos! ¡Me tiemblan las piernas! ¡No! Bueno, gente, acá es como se juntan con los bombas la bandera, todo ahí a cantar un par de canciones no van a estar como locos porque hay tanta guata y tanta hinchada yo me quiero meter... ¡Vamos! 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 El banderazo en persona, papá! Mostrándoles un poco de la experiencia del banderazo de Argentina en Qatar así es como ve Argentina la previa a la semifinal y ya lo ve van a correr son cometrabas como el puto ¿Habrá el asunto que jugamos contra Francia de que esté de ir a la cancha y esté todo el estadio cantando esa canción? Creo que el banderazo se transportó para allá ¡Vamos a Argentina, loco! ¿Dónde son? De Argentina también ¿En qué parte? ¿Buenos Aires? Ah, bueno, bien ofrecemos un camello por el piluso ¿Un camello por el piluso? No, no, no este piluso no Bueno, porque está acodiciado Es cabala, lo sabe en todas las partidas Sí, 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 lo sé No, entonces no hay que romper la cabala porque vamos, es una maldición ¡Ponese! Uy, no ve nada ¿Te gusta Argentina? Sí, Argentina, Messi ¡Bien! 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 ¿Qué es esto? ¿Don Roche? ¡Ah! ¡Está re pegado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me da! 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 ¡Te acabas de comprar! ¡Me estás llevando! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No sabes! ¡Vamos! ¡Pero ya fue gente! ¡Pero ya tranquilo! Y dice que relajes la cola ¡Bien! ¿Puedes esperar aquí? ¡Ah! ¡Que podemos esperar acá! ¡Ah! ¡Tres! 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 ¡Decile que somos tres! ¡Para! ¡Ay cama means! ¿Qué se dice eso? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Los dejó el amigo! ¡Los dejó el amigo! ¡Ah! ¡Los dejó el documento! ¡Los dejó el DNI! ¡Los dejó el DNI! ¡Los dejó el DNI! ¡Argentina! ¡Mirá! 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 ¡Mirá Sergio! ¡Serga! ¡Argentina! ¡Argentina loco! ¡Uh! ¡Me usó pelado! ¡Hay que besarlo! ¡Suerte! ¡No! ¡Farluki! 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 ¡Argente! ¡Allá hay otro! ¡Uy! ¡Eso es más peligroso! ¡Es planata! ¡Me da miedo! ¡Sai! ¡Sai! ¡Derruta! ¡Sai! ¡Derruta! 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 ¡Derruta, guacho! ¡Vamos a la Coscu Army, no? ¡Llegó el regalo! ¡Llegó el regalo! ¡Llegó el regalo! ¡No! ¡Somos amigos! ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Muy friend! ¡Muy friend! Le estoy diciendo que somos giles este Este nos está ardiendo por la espalda pero es árabe ¡No! ¡Me regaló un anillo! ¡Muy friend! ¡Mi madre! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Messi! 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 ¡Argentina! 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 ¡Sí! 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 Amigos, se repicó, miren. Se llenó de marroquí. Se estamos perdiendo. ¡Ahora ya lo estamos perdiendo! Sí. Vengan todos los argentinos, amigos. Los inmanes de los marroquientos. Se me descontroló. Se me subió la hora de arriba de la mesa. Se descontroló de marroquí. ¡Sí! Se repudió. ¡No, no! ¡Ella es argentina! ¡Ella es argentina! ¡Ahí me dicen MOU! Amigos, que traiga la barra el Chiqui Tapia. ¿Y todos más argentinos? Estamos parados acá. Nos rodearon los marroquíes. ¡Marroquíes! 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 ¡Bien! ¡¿Dónde están?! ¡¿Dónde están?! Los picantean los marroquíes. ¡¿Dónde están?! ¡Bien! ¡Argentina! 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 Miren todos los marroquíes que hay Hicimos un reo ardo ¿Me entienden que estábamos comiendo? Amigos, armamos Con la tosta Alentando la Leonel Messi, Messi Messi, Messi Bien ahí, que se rescató Amigos, son insoportables Los marroquíes Alcantina 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 Amigos, que chifla Amigos, estaban todos en nuestra mesa ¿Vos ves el piso? Amigos Es que, es que amigos Se suben a nuestra mesa, ¿qué es acá este? Bro, bro Bye, bye, bro No, no, no ¿Te está molestando? No, no No, no No, no No, no No, no A ver, ¿está molestando a la escadido? No talk No, 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 no. Ah, tiene 15 años. Si, amigo, está resarpado. Son unos pajeros todos. Si, amigo, le están regediendo. Son re pajero. Ven, ven. No, 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 no. Este es el más vencido. No, no, no. Te está volviendo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡La boli, la boli! ¡U! ¡U! ¡La gorra! ¡U! ¡La gorra! Un aplauso. ¡Hazme este nuestro periódico! ¡Hazme este nuestro periódico! mesa no habrá que pasar muchas cosas que pasó